Hola, yo soy Liliana de Case Design y hoy vengo a enseñarles a hacer glasa para decorar galletas navideñas. Y ahora nos vamos a prepararlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son una clara de huevo, 300 gramos de azúcar glas, saborizante, en este caso hemos usado de fresa y hemos usado colorantes rojo y verde. Vamos a dividir en tres partes el azúcar glas para ir mezclando. Entonces usamos la primera parte, son 300 gramos, digamos que 100, batimos un poco, luego echamos otro 100 y lo volvemos a batir que se vaya integrando todo bien. Y por último los otros 100 gramos, es decir, la totalidad de 300. Luego de esto, con esta cantidad te pueden salir, puedes hacer 4 o 5 colores los que necesites. Aquí yo solo saqué dos poquitos para hacer rojo y verde. Entonces he puesto en dos tacitas como una cucharada full o dos cucharadas más o menos de nuestra glasa en blanco. Le he puesto con la cucharadita medidora que podría ser una cucharadita de café de agua. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Diluir porque está muy dura. Le voy a colocar el colorante, por ejemplo el rojo se lleva más o menos colorante porque es un color que debe ser muy intenso. Entonces la textura debe ser un poquito líquida. Cuando ustedes hagan y vean, la primera, la blanca que queda muy dura, van a notar la diferencia, o sea que caiga como una crema. Y ahora vamos a decorar. En este video te enseño varias ideas, pero síguenos en el blog porque el viernes te vamos a dar más ideas para que te inspires en estas hermosas navidades. Espero que les haya gustado este video, que me den un like y que me sigan en las redes y así se van a enterar de todas las novedades que tenemos para el 2018 y finales del 2017. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!